La Expo Siempre Saludable presenta su segunda edición. Miles de visitantes y expositores se han visto beneficiados por la exhibición de los mejores productos naturales, efectivos y seguros. En nuestra edición anterior presentamos con éxito la más completa muestra de productos saludables, la más amplia variedad en suplementos alimenticios, productos y alimentos orgánicos de la más alta calidad, artículos especializados en el cuidado de la belleza de una forma natural y efectiva, asesorías herbolarias, éxito indiscutible en vendedores de multinivel, e interés de miles de personas en la venta por catálogo. A la par, el desarrollo del Congreso Internacional, en donde expositores especialistas en medicina natural revelan los secretos mejor guardados por la naturaleza que usted debe aprovechar. En la Expo Siempre Saludable, nuestros asistentes han quedado satisfechos por los servicios ofrecidos en Expo Guadalajara, ubicada en Avenida Mariano Otero, 1499, en Guadalajara, Jalisco. A mí se me hizo muy padre porque nunca habían puesto algo y a mí me encanta como soy naturópata. Y he comprado muchas cosas, leche de soya, no sé, así que masajeadores, cosas ricas. Como ama de casa te da muchas ideas, entonces estoy encantada con lo que he visto hasta ahorita. De hecho estoy llamando a algunas personas para que vengan. Como vengan, hay ofertas increíbles, hay muchas cosas que están baratísimas. Yo me dedico al área de la salud alternativa y aquí encuentro cosas muy baratas y a la vanguardia. Básicamente como artículos de belleza y cuidado personal, este, naturistas. Ah, pues los invito a que vengan, este, es un expo muy interesante. Yo jamás había venido y la verdad es que sí es recomendable para muchísimas cosas puedas preguntar y sí te dan solución a tus problemas. Muy buenos, muy buenos consejos, muy buenos conocimientos y de todo hay. Este, pues los invito a que vengan a conocer nuevos productos y cosas muy buenas para la salud. Ay, pues muy, muy padre, muy entretenida. Oh, nomás compré y compré y compré. Segunda Expo Siempre Saludable. ¡Lo esperamos!